Por favor, por favor, de que no te quede bailar Por favor, de que no te quede bailar Y no ha de la hora de Nueva York Estar en Roma o en Chile igual Yo solo quiero que no te quede bailar Y no te quede bailar 31 años tocando Junto a pedir presencia de la guitarra, amigos Muchas gracias María, ¿dónde estás? ¡Déjame! ¡Déjame! ¡No! ¡Tifla! ¡Déjame! ¡Septare la bola, resulting hoy! ¡ytar el rojo ha vuelido el peor! ¡Solo quiero que no se quitha el strike! ¡Gracias! ¡Gracias!